hola quieres ganar dinero haciendo trading quieres aprender a leer el order flow una de las herramientas más potentes que usan los profesionales pues bien hoy te voy a compartir contigo como leo yo la cinta soy Ferranfón y te doy la bienvenida a la página del order book trading antes que nada no quiero que te aturdas pues la lectura del order flow es uno de los conceptos que enseño a mis alumnos en la fase final de su formación no obstante vamos a intentarlo para ello hoy me ha invitado a hacer trading josep luis un trader institucional de las islas de mallorca a quien admiro por su gran calidad para leer la cinta normalmente usamos un software el cual puedes descargarte abajo en los comentarios pero para demostrar que se puede hacer trading leyendo la cinta de forma simple vamos a usar únicamente el times and sales el times and sales el cual lo mejor es que es gratuito para la lectura de la cinta yo dividiría que la podemos usar de dos formas la primera es una lectura de tipo estratégica es decir ver dónde ha pisado la institución dónde ha entrado dónde ha salido como si fueran piezas del ajedrez estratégicamente colocadas en un tablero hoy no vamos a usar esta aproximación sino lo que vamos a hacer hoy es usar precisamente el order flow una vez ya tenemos la idea preconcebida de si queremos entrar largo y corto y dónde para dar el gatillazo es decir para ejecutar para optimizar al máximo nuestra entrada vas a ver cómo con josep luis lo que hacemos es básicamente algo tan simple como leer el times and sales y en el cual lo que miramos es únicamente dos conceptos el primero es el concepto de absorción lo que llamamos en inglés responsive buyers que traducido sería una respuesta compradora al ser la lectura de la cinta un proceso vamos a esperar seguidamente la entrada de traders activos es decir en inglés llamaríamos de initiative traders lo que sería en español una iniciativa compradora este simple proceso que verás aprenderás a leer en la cinta es tan simple que hasta un niño de cinco años podría usarlo espero que el vídeo te sea útil y que aprendas muchos conceptos gracias por tu tiempo acuérdate de darme like abajo para animarme a seguir haciendo trading y me gustaría saber si si quieres dejarme un comentario de si usas tú la cinta para dar el gatillazo la entrada o bien tengo curiosidad para saber si la usas en forma estratégica gracias y es un saludo ya vale yo aquí tengo un largo en el bitcoin no que no está funcionando y ahora me va a hacer daño pero bueno vamos a ver qué pasa básicamente lo que espero está muy muy lateral lo ves el bitcoin por eso no está funcionando básicamente vamos a esperar la entrada aquí quedaría yo aquí sólo puedo hacer un corto en este momento a favor de la tendencia habría que esperar que pretensará y la rotura del nivel no otra cosa no puedo hacer aquí aquí bueno hay que esperar que pretensen 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 y buscaría esto largos atrapados y seguidamente la entrada de venta en la cinta aquí tengo la cinta filtrada a más de 10 de 10 mil 20 mil voy a ponerle un lotaje de un lotaje de 20 mil euros o 20 mil contratos de bitcoin ves venta está entrando bastante venta 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 me espero y lo que buscas tú es mucha compra verdad bueno quiero ver responsive y asociación vale por ejemplo yo ahora voy a ir esto está están apretando la venta venta voy a intentar ir en contra que es una locura no porque en contra porque digo que la pauta correctiva que se está formando pues está al inicio y tiene que comprimir más vale 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 me voy a esperar aquí hay un cluster de compras lo ves eh hay un cluster de compras vamos a hacer el testeo del cluster ves me están atacando esto es fuera del bit fuera del ask es decir por debajo del bit ok por debajo del bit es un stop eh es un stop de los largos ves que me está entrando ya largos lo ves sí me espero me espero me espero me tiene que romper el cric me tiene que romper un nivel aquí a la derecha tengo también toda la cinta sin filtrar es decir los pequeños peces ok sin trades sin cantidad de trades sí tengo aquí un tío ha entrado tres lotes vale voy a ver aquí aquí le pasa algo ah no esto no vale está la estructura ves están entrando largos me ha venido a testear esto eh está la estructura del bitcoin una estructura que voy a ir corto pero voy a buscar una zeta de acuerdo vale voy a buscar una zeta por lo tanto bueno voy a intentar voy a intentar a ver estos 15 minutos a ver me voy a ir a un minuto a ver si me lo carga es me está entrando compras compras esto básicamente lo buscaré cuando me rompa el cric ves estas compras que están entrando ves este proceso es el que es el que es la entrada pero en vez de intentar pillar esto que no quiero intentaré pillar estas entraditas de aquí cuando ya esté esto la entendencia no intento buscar el test del cluster como ellos como los alemanes de los que hablas intento y a irme con la ola hacia arriba con la ola me explico si por supuesto ir cuando ya me voy para arriba porque eso me ha dado mal resultado eso efectivamente ha salido bien ahora este cluster pero nada impide que me hagan otra otra patita bajista ¿verdad? claro nada impide que me hagan otra patita bajista vale es por ejemplo yo estaría intentando tradear esto vamos a ver si esta es la idea ¿no? vale yo aquí quiero ver ahora una entrada de ventas una entrada de ventas que ya la he tenido aquí en el pivot y luego la entrada de compras esta misma rotación pero aquí en la rotura en la rotura del cric este tiene una baja probabilidad porque voy en contra de esta tendencia actual que es bajista pero me espero me espero me espero a ver vale hay como un empujón como una iniciativa de compras y ahora aquí estaría esperando la entrada de cortos de gente que me venga a este máximo ves están empezando a entrar ya como ves estoy usando la cinta en estado puro ¿sí? estoy usando la cinta en estado puro sin agregarla ¿qué cinta usas tú para Ninja 8? yo no uso no usas no, no que va pero por supuesto esta es genérica o sea viene con el programa esa es la gratis vale vale está los softwares de cinta un software de cinta como Atas o como cualquiera pero esto por ejemplo ¿tú con qué con qué DataFit estás? ¿con bueno con la renta 4? no en este caso en este caso mira ves la venta que está entrando ahora sí ves la venta vamos a ir en contra de estos tíos ves que está entrando venta una vez que entren los compras ¿verdad? sí y ahora me voy a esperar que eso no ejerza resultado en el mercado vale voy a esperar que esta venta que es evidente que está entrando 200.000 lotes puede hacer que el precio se me vaya abajo ¿verdad? se me vaya abajo ¿por qué no? sería lo más normal sí se me va para abajo adiós yo no hago nada pero voy a esperar que esos fracasen que eso no baje y me voy a ir ahí a esa rotura si eso baja operación anulada se va a dar ya a ver aquí si puedo hacer un un dom después tengo que preguntarte una una cosa después cuando 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 tú me digas sí yo sabes que uso la cinta agregada ¿no? el atas todo agregado pero eso es más rápido ¿me entiendes? sí esto es más rápido es más rápido porque es más rápido es más inmediato ¿ves? ya me están entrando compras ¿las ves? las 20.000 aquí sí ¿eh? esos son los peces pequeños ves me están entrando me están entrando me están entrando ¿eh? podía jugármela si quieres ya ¿vale? o me espero un poquito ¿eh? me tengo que esperar todavía normalmente me espero a que rompa vale 20 26 tengo que ver que estos de iniciación pueden barrer a los otros ¿vale? fíjate que aquí el patrón se dio bien ellos tienen un clúster ¿eh? los nodos que ellos detectan ya tengo dudas de que sea bueno porque el data feed no me fío ni un pelo que lo esté imputando bien pero ahí lo desecho porque mi experiencia es que no tengo garantía de que eso aguante estoy entrando a contratendencia sin embargo con la tendencia alcista ya ves estas esas superaciones de niveles me está dando un mejor resultado y especialmente cuando tengo esto entró ventas aquí y voy a por ellos me los voy a comer bueno ya ves que ya ves lo que te quería decir ¿no? eso va ¿eh? por supuesto porque fíjate una cosa esta venta no no ha hecho el ejercicio de no ha hecho el esfuerzo no ha caído ¿lo ves? sí, sí, sí no ha caído por lo tanto sigue siendo válido el patrón me gusta ves ya empiezan ¿irías a por ejemplo el objetivo de segunda patarcista después de el cluster o simplemente echarías tus sí es scalping a la que vea la señal contraria a la que no puede me tengo que salir cuando veas entrada de ventas quieres decir sí a la primera de cambio lo que hago es stop a break even siempre rápido 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 ¿me explico? rápido stop en break even y casi siempre me lo vienen a buscar lo digo porque el bitcoin va muy acelerado y puedo tener una sorpresa ves me espero necesito que me entre más sabes masivamente iniciación y no tengo no tengo me espero más o menos ves ¿no? el patrón es una una anticipación ves 30.000 me han entrado ahora ¿los ves? yo ahí no sé es una lucha tengo que esperarme pero tengo entonces no dime no tengo ahí 200.000 que esa gente cerrará en definitiva es el clúster de los alemanes que falla más que una escopeta de feria y cuando ya la tendencia está confirmada pues utilizo este patrón si dime dime o sea no lo que te quería decir es que no utiliza nada más que el time and 6 en este caso y ya está ¿no? en este caso sí ni historias de pocs ni áreas de valor no 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 lo uso no esto por ejemplo perdón sí sí no que iba un poco a decirte que sabes que me gusta a mí el gráfico así ¿no? limpio y por ejemplo aquí a Bruce a pesar de que vea la tendencia bajista a lo mejor iría a replicar esta patarcista que ha hecho antes de a las 12 y 20 más o menos ¿no? sí sí y esta sería y esta sería una manera de confirmar también un poco su entrada cuando le podamos meter el click y estas cosas creo que se puede que se puede poner mucho en combinación sí sí a lo que dice Albrook sí mi experiencia es mala por ejemplo tú y yo nos reunimos para hacer trading y tú le das al Brooks yo te lo acepto a desgana y tú cedes también y un desastre ¿me entiendes? sí tú tienes que buscar tu por eso te digo que tienes el riesgo de que ellos te obligan a hacer una cosa que tú no te la crees y ¿me entiendes? y o sea yo 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 esperaba esperaba esto de la conversación de hoy a ver realidad ¿no? a ver es lo que quiero y por eso te agradezco porque esto es es mentorizarme y y si no fuera por esto pues a saber por eso defiendo que tú haz la tuya ¿me entiendes? tú defiende tu abierto si hay que hacer otra cosa y te demuestran que va pues adelante pero si te han llamado es porque igual no les va tan bien y porque les ha gustado lo que haces ya sea para un futuro o para ahora ¿eh? mira ¿ves? está entrando más venta más venta ¿eh? sigo observando me gusta me gusta ¿eh? me gusta porque lo que dices tú de la patita están pretensando siempre el pretensado y aquí el movimiento ¿eh? vamos a esperar de momento ves esta venta me gusta porque está siendo absorbida ¿eh? busco responsifs aquí responsif en esta zona y aquí más responsif en esta zona ¿qué es lo más normal? lo más normal que caiga ¿eh? con toda seguridad yo no sé si caerá o no pero sé que si no cae ahí puede tener una entrada pero necesito que se los los avasallen necesito entrada masiva de venta perdón de compra como aquí pero más más sí vamos a esperar ahora es la una a ver que si entran hay órdenes ¿de filtro de órdenes grandes? por ejemplo del DSP o del DAX ¿de número de contos? sí ¿cuál respondías? 5.000 no lo sé lo voy cambiando según la hora vale ¿me entiendes? y según la hora y nada en 5 minutos lo ves pones propiedades y tú ya ves vas probando vas probando ahora yo tenía 10.000 ahora hay más actividad 20.000 vale vas cambiando según claro según la hora según el día según el momento si es de noche si es de noticia están esperando la noticia si el mercado está en tendencia si es un día de rango si es un ¿lo ves? ves que no entro todavía aunque me rompa mi línea que me la está rompiendo ya yo no entro no entro yo no entro no entro no entro no entro necesito la iniciación en la cinta cuando eso se produce quieras que no es un poco tarde ya los clusters que ya se producen en el fondo por lo que yo he visto esto de los clusters es posicional estratégico oye yo tengo un cluster y rezo para que el test aguante yo creo que es lo que están haciendo ¿tú qué crees? Sí me da la sensación de que están buscando una simple reacción en estos tipos de niveles ¿no? Sí 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 por ejemplo nosotros somos más conservadores solemos entrar tras rotura con órdenes de 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 compra aumentada en stop o a mercado directamente cuando hay rotura y esta gente entra mucho con entradas limitadas en un nivel concreto ¿no? Entiendo sí sí o tú normalmente haces así ¿no? no trabajas mucho con ordenes limitadas no entro a mercado por zona mira a ver 100.000 euros no ha bajado todo ese papel no bajó y ahí ha habido tute necesito más papel yo mucho mucho más o sea eso es exagerado lo que quiero ver pero bueno ya ves lo que la idea parece que empieza a hacer efecto los cortos ¿lo ves? por lo tanto quedaría descartado la la entrada sí sí vamos a darle un poco de margen pero al principio descartado puede puede revolverse todavía esto si puede darse la vuelta y sí ¿qué querías preguntarme? ah si por ejemplo cuando hay el spike and channel de de el brux ¿vale? tenemos normalmente son tres impulsos vamos voy a imaginar los alcistas no sé si me puedes dejar pintar y te lo sí 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 yo creía que me podía ayudar algo voy a ponerlo en amarilla pues el spike and channel de albrux ¿no? que cuando ponemos el perfil de volumen en cada impulso a ver si tú crees que tendría sentido buscar que en el impulso de arriba encontrar el POC en en la zona superior que sería lo mismo que que lo que tú hablas del del ahora ha entrado del monigote que que solo se cae si si tiene el peso en la parte de arriba que mientras tengo en la parte de abajo no va no vamos a buscar el corto ¿no? en este caso ¿me entiendes? pero no sé si me explica algo no me cuesta de entender estarías buscando en la subida haces los los perfiles exacto en cada impulso hacemos un perfil sí y luego buscas lados atrapados claro en el último impulso buscar que el POC sea en la parte de arriba ¿no? que la gente como que se ha salido de entiendo los largos los largos han tomado beneficios los sí y sí claro y muchos se han quedado pero eso lo puedes ver en la cinta en la cinta donde están las entradas los clusters sí incluso mejor que en el perfil ¿eh? ¿ah, sí? en la cinta sí, sí, sí sí no eres mucho de cinta tú, ¿eh? sabes que con el con las velas y y cuatro y bueno a Neil Mangal y al Bruce ya con eso ya me he quedado un poco ahí sí pero por supuesto que por supuesto que el volumen forma parte de eso es lo que da sentido a todo ¿no? sí pero no lo mira, ¿ves? venga, estoy entrando ya hostia eh, me espero me espero eh eh eh, me espero porque ahora se me quedará muerto ahí ves lo que han hecho han dejado largos atrapados ves cuánta venta entró aquí abajo es las 13.05 13.05 eh y esta venta coño no no hizo el 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 achuchón absorción y ahora iniciación eh vamos a entrar ya me voy a esperar disciplinadamente la entrada sí va va seguro eh yo podía comprar ya ¿sabes? pero me esperaré que ves aquí están entrando ventas otra vez ¿los ves? lógico pero ya sin mucha convicción pero para mí los cortos están atrapados aquí estoy en un minuto el gráfico que me has enseñado ahora me generará vela 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 y ya está compro ves que me espero mucho has visto que me espero mucho mira aquí está entrando compra ves venta venta otra vez me espero que sea absorbida no yo yo no si hiciera lo de los clusters estaría apostando que el cluster aguantará y yo me da igual si aguanta o no yo sé que si aguanta cuando se vayan me dará un buen recorrido esa es la idea sabes pero necesito ver que liquiden que me hagan una liquidación vale espera te pongo la cinta para que veas lo que me decías si si lo veo ahí cosa ve si encuentro el ahí vale ves mi pantalla verdad solo veo una carpeta ah vale que pone cursos vale ahora no ya ahora si veo si ahora si esto que me dices yo tú sabes que yo lo hago lo de los clusters que hacen ellos si puedo hacer 15 minutos ves yo hago sabes lo que hago no solo hacer esto de aquí voy mirando donde han entrado donde han salido donde han entrado donde han salido lo ves donde me han entrado esos clusters estoy detectando en vez de que el software me ponga un puntito no yo sé que aquí me han entrado y sé que van largos porque van largos porque sé que lo que ha hecho el precio entonces ahí ¿me entiendes? es lo que digo que aguantará no me gusta lo enseño pero no me gusta ¿entiendes? que no me gusta porque nada estoy a contratendencia de una caída y nadie me garantiza que no me hará otra pata y me salta el stop no me gusta prefiero yo situarme aquí cuando me pretensan sobre el cluster o este o este y ya se me van vale vamos a ver que me ha dado entrada voy a ver si encuentro ahora la ahí ahí a ver ¿ves? vamos a ver el el ninja mira 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 ¿ves los iniciatives? ¿ves los iniciatives? ¿ves el gatillazo? ¿eh? ¿eh? el gatillazo y ahora aquí pues le doy le daría a comprar bueno estoy haciendo un lío me ha rellenado este le doy a comprar bueno no me va a la plataforma porque no tengo margen no tengo margen pero bueno ¿ya ves? ¿ves la la entrada? sí y ahora pues lo que tú quieras x a igual a DC el major move pero tú me has dicho que que scalping ¿no? o sea buscar en claro esto es scalping scalping puro y duro velas de un minuto ¿eh? es lo que perdón eso no buscar ahora el momento en que hay en que entran muchos vendedores que digamos bueno bueno aquí esperaría una cosa esperaría una pausa con entrada de venta tomaría beneficios y seguidamente otra patita ¿de acuerdo? ¿volverías a entrar? no lo mantendría porque fíjate aquí como ya me han entrado ventas aquí pero no han podido ¿lo entiendes? sí sí entonces lo que quieras a huevo x a vc ya estoy esta gente tendrá bien claro que esto es scalping esta gente no cometerá errores y por lo tanto saben lo que tocan a la que de esto se salen ¿eh? yo aguanto 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 ¿eh? vemos si quieres tomar algo no sé cómo va esto para cerrar yo tampoco ¿dónde se pone la cantidad? ahí ahora sí ahí pondremos 50 estaremos ahí pendiente ves ¿eh? que el deja 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 ¿eh? ves la patita aguanto 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 Vale, venga, aguanto. ¿Ves la pausa que te decía? Sí. La pausa es esto. ¿Qué hacemos? Cerramos un poco y, o aguantamos, aquí ya faltan los cojones de decir. Claro, aquí es el trader bueno el que va pa'lante, el que sabe que no le importa que devolver todo el dinero. Vamos a esperar. ¿Ves la cinta como la estoy usando? Del modo puro. Sí, sí, sí. Vale, otro empujoncito y ya está. Otro empujoncito, 13.24. Esta gente estará haciendo algo así, ¿eh? Vale. Esto es el problema que hay, lo que has dicho tú, hay que prepararse mentalmente. Esto no va, ¿eh? La de esto, vendo la mitad, ¿de acuerdo? Y me quedo la otra mitad, ya pondría el stop en breakeven. Ahí estoy. Voy a por la otra patita. Incluso podemos ponerla ya debajo. Vamos a mirar la cinta a ver si nos aparece ventas. Esto de aquí son stops, ¿me entiendes? Stops. Esto es above ask. Están saltando los stops de los que entraron aquí cortos. Por eso han salido fuera del bit, fuera del ask. Cuando te sale el colorcito es que son stops. Bueno, lo tengo configurado así. Lo tengo configurado. No, ellos no me dicen que son stops. Le doy yo. ¿Eh? Ves, above as background. ¿Eh? La etiqueta se la doy yo. Está fuera del bit, fuera del ask. Mira, ves, entró venta fuerte. Y ahora aquí voy a cerrar otro tanto. ¿Eh? Porque está en... ¿Ves la venta que está entrando? Sí. Ya está. No hay mucho más, ¿eh? Te ha sido útil, ¿no? Por supuesto. Por supuesto que sí. Yo lo estoy haciendo en el bitcoin. Pues... Entonces, ¿estás de acuerdo que no deberías salirme de lo que es mi... Sí. Mi trading. Sí. Paro la grabación, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Sí.